Santo, santo eres, santo, santo eres, el que está sentado en medio de querubines Santo, santo eres, santo, santo eres, el que está sentado en medio de querubines Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a mi sábado Israel Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a mi sábado Israel Santo, santo eres, santo, santo eres, el que está sentado en medio de querubines Santo, santo eres, santo, santo eres El que está sentado en medio de querubines Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a mis sagos de Israel Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a mis sagos de Israel Santo, santo eres, santo, santo eres El que está sentado en medio de querubines Santo, santo eres, santo, santo eres El que está sentado en medio de querubines Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a mis sagos de Israel Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a mis sagos de Israel Santo, santo eres, santo, santo eres El que está sentado en medio de querubines Santo, santo eres, santo, santo eres El que está sentado en medio de querubines Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a mis sagos de Israel Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a mi santo de Israel Gracias por ver el video Gracias por ver el video